Ramos con el portero, Juanma. Bueno, cuando se está jugando el partido, ¿cómo le está diciendo dónde le va a tirar el penalti este Cristiano Ronaldo? Que yo conozco a Cristiano. Tírate para allá que te lo va a tirar allí. Hazme caso. Aguántale, hazme caso. Detalle de Ramos. Ramos es capitán, jugador, entrenador, recuperador anímico. No le dijo, déjame a mí que me pongo yo y lo paro. Pues mira, tenía razón Ramos. Tenía razón Ramos, efectivamente. Tírate para allá, tírate para allá. Ese detalle con el penalti.